Nunca olviden que el mejor camino es el respeto. Hola amigos, por acá les saluda el Mr. Materambus Universe de la Sola Constituyente. Y la noche no me deja en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resistiré, resistiré. Nunca olviden que el mejor camino es el respeto.